¿Qué es la propuesta de las empresas? En ese trabajo hemos identificado un marco, un marco de trabajo que lo hemos llamado Ideal. Ideal porque es un acrónimo de, obviamente, inclusión, que está más referido a cómo nos comportamos, que nos invitan a la fiesta no basta, como decía Francisco. Luego, diversidad porque es quiénes somos y mientras más diversos, más poderosos, más fuertes, más preparados para los distintos retos que hay. Vamos a ver todo desde todos los ángulos. Y Francisco explicó muy bien los distintos tipos de riqueza que tenemos en el talento y no es solamente un tema de género, empezamos por ahí, pero tenemos muchos otros retos por los cuales trabajar. Luego, equidad, pensando en cómo triunfamos, cómo podemos ir sacando esas barreras para que todos tengamos las mismas oportunidades de desarrollarnos, de seguir creciendo. avance, que está muy relacionado también al crecimiento y al desarrollo, dar todas esas herramientas para que todos los trabajadores que tenemos en la empresa puedan llegar a lograr lo que sueñen en la empresa. y un tema bien importante, que es la última, pero no la menos importante, que es localidad, local, que es enfocarnos en la gente en donde estamos operando o haciendo un proyecto. Tenemos, no es tan simple como traer una estrategia, y esto no es una estrategia, es más un marco integral de distintos programas, iniciativas que vamos a ir aplicando, que es como un gran parálogas, pero que vamos a ir adaptando a la realidad de cada país y de cada operación o proyecto. Si pensamos solamente en Perú, la región en donde estemos genera que tengamos distintos tipos de desafíos y retos. Lo mismo pasa en Chile, en Argentina y en localidades que pueden estar bajo un territorio muy cercano, pero tienen características muy diferentes. Por eso también es muy importante este componente de localidad o local para poder hacer cosas pensando en el lugar, el contexto, las realidades y las características que tengamos. Entonces, este esfuerzo que estamos haciendo, que tenemos mucho que aprender, hemos contratado a nivel global una empresa que se llama Catalyst, que nos está acompañando en este proceso para ir viendo estas oportunidades de mejora, acompañando en el desarrollo a nuestros trabajadores. Y tenemos incluso un área ad hoc, tenemos una directora a nivel del grupo, que su título es justo Diversidad, Inclusión y Equidad. Y está enfocada en ayudar a todas las regiones y operaciones y proyectos a asegurar que veamos este enfoque del marco ideal, pero pensado en los lugares en donde lo estamos aplicando. ¡Gracias!